Los alumnos y alumnas del Colegio Virgen del Mar de Cabo de Gata llevaron a cabo una representación musical muy especial en favor de uno de sus alumnos que por una enfermedad no está atravesando su mejor momento. Dentro de las actividades extrascolares del centro y enmarcado en el proyecto Proeducar, los alumnos llevaron a cabo un musical benéfico para recaudar fondos y destinarlos a la familia de este joven estudiante. Es una actividad que se enmarca dentro del proyecto Proeducar, son una serie de actividades que se han hecho de manera extrascolar durante el primer trimestre y bueno, aunamos proyectos de danza y de teatro y salió este maravilloso musical. Como hemos visto el gran auge que ha tenido desde su estreno en diciembre, hemos hecho un par de representaciones más y hoy tiene un tinte especial porque se hace como gala benéfica para una labor que es necesaria ahora mismo en Cabo de Gata. El Ayuntamiento de Almería, de la mano de su concejal de Deportes y Agricultura, aportó con su presencia su granito de arena apoyando este tipo de iniciativas. Y desde el Ayuntamiento queremos agradecer la invitación que nos ha cursado en la dirección del colegio para asistir hoy al musical, un musical que está dentro de todas las actividades extraescolares que viene desarrollando el colegio y desde el Ayuntamiento queremos felicitar tanto a la dirección como a todo el profesorado e incluso a los alumnos que han desarrollado toda esta iniciativa. El musical, íntegramente elaborado por los alumnos y alumnas del centro, ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues han sido los propios alumnos los que han llevado a cabo todo el proceso de elaboración de escritura del guión, la danza, el baile, el texto y hasta el diseño del vestuario. Y todo ello para intentar ayudar a un compañero que lo está pasando mal. Música 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 ¡No!